Música Fuertes ráfagas de viento de las últimas horas de alrededor de 80 km por hora lamentablemente hizo estragos en algunos lugares del noroeste del Gran Buenos Aires estamos aquí en Los Polvorines, en Gandhi al 3350 y vemos como un poste de gran porte de Edenor debido a que tenía podridas sus bases fue prácticamente tirado por el viento y con ello arrastró también el pilar y una reja estamos aquí con la vecina, vamos a preguntarle ¿Cómo le va vecina que dice buenos días? que voy a estar contenta, me levanto y no encuentro con eso El viento fuerte, ¿no? No, no fue el viento, señor el viento es de acá, era de acá, fuerte tengo una puerta que está caída allá y sin embargo está igual, la puerta no cayó ni nada así que esto lo rompieron, alguien lo rompió Alguien lo rompió porque vemos que el poste está caído, el poste de Edenor Sí, sí, sí Puede ser que el peso haya arrastrado la reja y nada ¿Cuándo fue esto? Y eso fue anoche, pero yo no vi nada, me levantó Muy fuerte era el viento Pero la otra vuelta, señor, era más fuerte y no, sin embargo No hay duda que sea el viento Para mí no fue el viento, fueron los que se drogan por acá, que toman ahí Señor, otra cosa no puede ser Bueno, tenía que venir Edenor a solucionar este problema Sí, dijeron que lo llamaron, pero no ¿Hay cables de electricidad y está todo? Sí, sí, sí me prohibió que toque nada ahí porque está todo con luz y con electricidad Bueno, vecina, muchísimas gracias ¿Dónde estamos? ¿En qué calle y en qué barrio? Gandhi, esta es Barrio del Sol ¿Y esta qué es la primera? Esta es Gandhi No, Gandhi ¿La que importa? Ahí la 25 de Mayo y la Mosconi la que pasó Muchas gracias Por favor, gracias a ustedes que están haciendo esto Muy bien, entonces Gandhi, entre 25 de Mayo y Mosconi Estamos en esta situación totalmente peligrosa Esperando que Edenor venga a solucionar este problema Que es un problema serio Y que tratamos nosotros con este informe de evitar que ocurra alguna desgracia ¡Gracias por ver el video!